Soy Javier Sierra. Cuando era niño, empecé a hacerme preguntas. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Llevo toda la vida buscando respuestas. Escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Polonez. Quiero saber la verdad. ¿Realmente pasó? Es verdad. Dijeron que los niños vieron algo. ¿Qué te vieron? Tras las chicas, se puso en el viento. ¿Qué te vieron? ¿Qué te vieron? ¿Qué te vieron? ¿Qué te vieron? Presta atención a las señales. Te llevarán a otros mundos.